El Real Madrid consiguió que la expectación fuera máxima para la presentación de las camisetas que los jugadores defenderán en la temporada 2014-2015 y aunque los modelos lograron filtrarse por las redes sociales, el evento concentró a cientos de aficionados al filo de las 10 de la noche. Con unos minutos de retrasos iniciaba un gran espectáculo lleno de efectos especiales sobre la fachada del Estadio Santiago Bernabéu convertida en una pantalla gigante para la ocasión. Como hologramas aparecieron jugadores como Xavi Alonso y Karim Benzema luciendo la nueva camiseta mientras daban toques al balón. La blanca tradicional tiene como novedad los botones en el cuello, pero la que ha suscitado más impacto ha sido la segunda equipación de color rosa que cumple el lema La lleves o la temes a tenor de las impresiones que ha suscitado. En los últimos tres años el actual campeón de Europa vestido de rojo, verde y naranja, ahora se atreverá con el rosa. En los próximos días revelarán la acogida de esta segunda equipación entera de ese color. ¡Gracias! ¡Gracias!